Los siervos que están ya compartiendo esta fiesta en Cristo Jesús Estamos muy contentos, bendecidos Por supuesto, alabando al Padre Celestial Esperamos que ustedes también estén contentos y bendecidos, mis hermanos Sigamos cantando y sigamos alabando en esta tarde Así que vamos con esta alabanza para compartir con ustedes Bendiciones, mis hermanos, somos Misión Santa Para compartir con todos ustedes la alabanza en Cristo Jesús Viene y dice así ¡Suscríbete! 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 Y todo se lo que es, todo se lo veo Y sigo gozando mi hermano en esta tarde Y al avance de las redes sociales para el señor Que va a venir saludando a los hermanos de Londres Allá en la unión americana ¡Goséngalo! ¡Amén! ¡Goséngalo! Se encuentran en casita ya preparándose para venir Porque a las cuatro de la tarde, según nos comentan nuestros hermanos Que se va a iniciar esta gran fiesta Así que deseamos bendiciones para nuestras hermanas mujeres Así que sigo gozando bien esto, dice ¡Goséngalo! 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 Bueno, qué bendición mis hermanos, seguimos cantando en esta tarde a la alabanza para el Señor, compartiendo con todos ustedes, pues también ya viene ahí la bendición del Señor, la lluvia, claro que sí, saludando también ahí al hermano Abdias y a nuestro hermano Braulio Calán, que Dios los bendiga y también a nuestra hermanita, que Dios la bendiga también. Así que, dejamos el tiempo ahí al hermano.